Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a hacer otra review de una distribución, aunque en este caso es otro sabor de Ubuntu, que es Ubuntu Mate. Entonces, tenemos distribuciones que están basadas en Ubuntu y que cogen la base de Ubuntu y tienen sus particularidades. En este caso, Ubuntu Mate no es una distribución que coge Ubuntu como base, sino que simplemente es Ubuntu y en vez de utilizar el escritorio por defecto que actualmente sigue siendo Nome, lo que han hecho es coger Ubuntu y simplemente en vez de montar Mate. Mate es un fork de cuando se hizo la transición de Nome 2 a Nome 3 y se dejó de mantener Nome 2. En vez de abandonar el proyecto, lo que se hizo es hacer un fork de Nome 2, que es lo que se conoce como Mate. Y entonces, esta distribución lo único que hace es coger Ubuntu y tomar este fork de Nome 2, que es Mate. En un axel, es decir, en modo resumen, Ubuntu Mate es una versión estable basada en Ubuntu y que, bueno, tiene todo lo bueno de Ubuntu, pero en vez de montar Nome 3, utiliza Mate, que es una versión derivada de Nome 2. Bueno, aquí hay unas capturas de pantalla de cómo se ve Ubuntu Mate, pero lo que vamos a hacer es, como esto realmente es Ubuntu con un fork de Nome 2, pues vamos a ver si dicen aquí algo interesante de highlights, de los objetivos. Y, bueno, viendo por encima los objetivos de Ubuntu Mate, es que sea accesible a todo el mundo, independientemente del lenguaje y de la condición física, de integrar como una alternativa o una opción para el usuario de Ubuntu y el entorno de escritorio Mate, de que se tiene en mente para ordenadores que igual no son tan... y de que se tienen en mente para ordenadores que igual no son tan potentes, para utilizar un entorno de escritorio completo, un entorno de escritorio moderno que sí que puede consumir más. Y, bueno, el resto de opciones, pues recrear los buenos días que tuvo Ubuntu o los días de gloria de Ubuntu, en los cuales tenía un entorno de escritorio clásico, que es lo que yo he denominado Nome 2. Y, bueno, básicamente es Ubuntu, en vez de montar Nome 3, que es montar Mate, y entonces es Ubuntu más Mate, Ubuntu Mate. Y, bueno, básicamente de que utiliza Ubuntu y, básicamente, todas las características principales es Ubuntu. Y lo único que cabe comentar son los requisitos del sistema, que los mínimos es un Intel Core Duo, pero, vamos, básicamente mínimo 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Y una resolución mínima de 1024 x 768, es decir, 720 más o menos. Y lo recomendado son 4 GB y 16. Entonces, como todo esto utiliza, básicamente, Ubuntu, lo que vamos a hacer es ir a descargas. La versión tiene, bueno, tiene versión para mini ordenadores, como para ordenadores portables, como puede ser la GPD, perdón, o como puede ser el Raspberry Pi, que tiene una versión de 32 y 64 bits. En nuestro caso, lo que vamos a bajar es la versión para ordenador, que es la 64-bit PC's or Mac. Y qué versión queremos, la 20.04.3, que es la LTS, que es la Long Term Support, o la última versión de Ubuntu, que es la 21.10 InPiece Indie. Yo voy a bajar la última versión, que es la 21.10. Y, básicamente, nos da 3 opciones de descarga. Bueno, realmente 2. Esta y esta es por Torrent, y la otra es por descarga directa. Yo le voy a dar a Direct Turnout, para bajar directamente la ISO. Y, bueno, el nombre del fichero es Ubuntu Mate 21.10 Desktop IMD64 ISO. Y pesa 3.2 GB. Entonces, yo le voy a dar a bajar. Y cuando termine de bajar la distribución, la montamos, la instalamos y vemos qué tal. Tras bajar la ISO, escribirla en un pendrive y arrancar desde ya el ordenador. En mi caso es una máquina virtual, pero el proceso que he hecho es lo que sería una máquina real. Le damos a Ubuntu Mate. Entonces, ahora empezará a cargar Ubuntu Mate. Y entonces, en mi caso, como es una máquina virtual, va a tardar un poco más de lo que tardaría si fuese hardware real. Y simplemente esperamos un poco. Entonces, en la pantalla de bienvenida, escogemos español y se nos da dos opciones. Probar Ubuntu Mate o instalar Ubuntu Mate. Yo lo que haría es directamente instalar Ubuntu Mate porque ya lo he utilizado antes. Si no, lo normal es darle a probar Ubuntu Mate, en el cual te carga el entorno de escritorio Live. Y yo, de hecho, es lo que voy a hacer porque quiero cambiar la resolución para que se pueda grabar un poco mejor la pantalla. Entonces, si le dais a probar Ubuntu, os carga, en el entorno de escritorio básico, bueno, os carga como sería la instalación o como sería el sistema en vuestro equipo. Pero simplemente sin poder instalar software, aunque creo que se puede llegar a instalar software, pero no de manera permanente. Por tanto, ya he puesto ahora una resolución de 1920x1080. Creo que se ve algo mejor. Y vamos ahora a realizar la instalación. De tal forma, yo voy a hacer la instalación, pero si queréis trastear un poco con Ubuntu Mate, pues aquí tenéis la instrucción sin haber instalado nada y la podéis probar, que son las ventajas de tener entornos Live. Entonces, le doy ahora desde el icono del escritorio de instalar Ubuntu Mate. Le damos la bienvenida en español. ¿Es posible que quiera leer las notas de publicación? Pues no quiero. Simplemente seleccionamos español y continuar. Disposición del teclado, Spanish-Spanish, que básicamente será el teclado español con la ña. Perfecto. ¿Instalación normal o mínima? La instalación normal es la instalación normal de Ubuntu. La mínima es la normal, pero después de instalar todo, quita todos los paquetes que no sean estrictamente necesarios. Es decir, hace la instalación normal y luego quita lo que no se considera esencial. Luego, otras opciones, descargar actualizaciones al instalar Ubuntu Mate, que si tenéis conexión a internet cuando hacéis este paso, pues lo recomendable es hacerlo. Y yo también suelo recomendar hacer tick al segundo, que es instalar software de terceros para hardware, de gráficos y de Wi-Fi. Básicamente, códex y algún que otro driver. Entonces, yo marcaría la segunda opción. Le dais. Como tiene que conectarse a internet a seguramente descargar algo, tardará un poco más. Y en mi caso, la resolución de la pantalla, supongo que es porque máquina virtual se me ha ido el trasto. De momento que la vuelva a poner bien, 1920x1080, correcto. Entonces, después de seleccionar eso, no sale el tipo de instalación. En mi caso, como es una máquina virtual, lo que voy a hacer, bueno, no hay nada instalado, entonces voy a coger todo el disco e instalar Ubuntu Mate sobre ella, que será la opción de borrar disco e instalar Ubuntu Mate. Pero, ¿qué ocurre si tenéis otra distribución o una partición de Windows? Pues le daríais a Más opciones y haríais el particionado manual. Entonces, por ejemplo, teniendo una partición en la cual podéis instalar, entonces lo normal sería que tuvieseis una tabla de particiones, si no, nueva tabla de particiones, la vais a Continuar. Creo que de hecho puedo hacerlo mal. Y entonces, una instalación normal, esto no es necesario con la review, pero simplemente comentaros por encima cómo se hace si tenéis que hacer un particionado manual. Bueno, sería una partición, de ello que sí, imagínate que quieres una swap de 2048, una swap de 2 gigas. Ahora no es tan necesaria una swap, pero una partición que habitualmente sale de intercambio, lo que en inglés se conoce como una swap. Un espacio libre de 512, si tenéis un ordenador moderno para la EFI, que es para que arranque la BIOS. Y luego, el espacio libre simplemente sería el resto del espacio, sistema de archivos, XT4, y un punto de montaje barra. Y entonces, seleccionando esto, XT4, y instalamos el arranque donde está la BIOS, que es TEP SDA 2. Entonces, esto es como se haría manualmente, aunque en mi caso he desperdición mega. Pero si no, podéis ir atrás y le dais a parar el disco e instalar esto. Y si tenéis que elegir una partición que necesitáis, separáis esa partición y os montáis una partición con una swap, con 2, 4 gigas o si no queréis swap, en función de cómo de bien vayáis de RAM, pero habitualmente 2, 4 gigas o 8, en función de cuánto espacio tengáis, una BIOS que habitualmente con quien entre los 12 es suficiente, y el resto como tamaño del sistema. Entonces, seleccionado esto, XT4, seleccionamos que la BIOS vaya a donde hemos generado el de 512, que es barra DEP barra SDA 2, y la vamos a instalar ahora. No F-System Partition was found. The system will likely not be able to boot successfully. Yo creo que sí que va a booter perfectamente, pero vamos, si no, esto con DEP SDA 2, y si estáis conectado a internet, os generará la EFI y todo perfectamente. Esto es la partición manual. Pero yo en mi caso, voy a ir atrás, y borrar disco e instalar Ubuntu Mate. Instalar ahora. Se van a hacer las siguientes escrituras sobre el disco. Continuar. Bueno, simplemente te avisa, porque en el momento que tú le das permisos para escribir sobre el disco, los cambios sobre el disco no van a ser reversibles. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Madrid? Sí. A nombre del equipo, pues, estamos en este canal, por tanto, Rengtec. Rengtec. Nombre del equipo Rengtec Virtualbox, porque estoy utilizando Virtualbox para usar esta máquina virtual. Bueno, estoy utilizando Virtualbox como gestor de máquinas virtuales, aunque hay otros, como cajas de nome o PIRT. Pero vamos, escribís la contraseña, la volvís a escribir para verificar que la habéis puesto bien. Si queréis que os solicite la contraseña cada vez que iniciéis sesión, en mi caso, como es una máquina virtual, pues, es algo que no es necesario y podéis iniciar sesión automáticamente. Le damos a continuar y ya simplemente empezará a copiar los archivos, a instalarse el resto de cosas. Y, mientras tanto, simplemente te hace una pantalla de bienvenida, le damos la bienvenida a Ubuntu Mate, de que es Ubuntu, más Mate es Ubuntu Mate, de que Ubuntu Mate, pues, bueno, es un sistema estable, fácil de usar y configurable. Bueno, esto si tenéis tiempo, os dedicáis a leerlo y ver cómo funciona, de tal forma, será cuando termine, lo vamos a ver en profundidad. Pues bueno, tras terminar de instalar Ubuntu Mate y reiniciar, arrancamos ya en Ubuntu Mate instalado. Entonces, lo primero que nos salta, como en cualquier distribución Linux, al iniciar por primera vez sesión, nos salta la pantalla de bienvenida. En este caso, ayuda a mejorar Ubuntu Mate, que básicamente, si quieres enviar telemetría o no, esto quiere decir, reporte de las estadísticas del equipo que estás utilizando, tipo de procesador, tipo de gráfica, memoria RAM y algún que otro detalle. Entonces, esto, si queréis ayudar al equipo de Ubuntu Mate, pues le marcáis a enviar telemetría y si no, pues le dais que no. En mi caso, como no importa, pues sí que lo aceptaría. Pero vamos, esto es completamente opcional. Y bueno, vale, continuamos. Ahora sí que nos sale el menú principal de la pantalla de bienvenida de Ubuntu Mate, en el cual tenemos la introducción. Pues bueno, una breve introducción de que es Ubuntu Mate, bla, bla, bla. Bueno, aquí un poco de objetivos, pero tampoco nos interesa demasiado. Entonces, me acabo de cargar la pantalla de bienvenida, que se llama bienvenido. Bueno, la primera parte es introducción, características, primeros pasos, comunidad, software, bla, bla, bla. Lo interesante es selección de navegador. Pues en mi caso, está marcado por defecto. Bueno, cuando hagáis cualquier instalación, está por defecto. Firefox, podéis instalar Edge, que esto no había visto en Ubuntu, bueno, en Linux, pero por lo visto sí que lo han portado los chicos de Microsoft. pues podéis instalar Chrome o Chromium desde un simple clic. Entonces le daréis, imagínate que quieres instalar Chrome, pues le das a instalar y empezará a cargar repositorio, bajar el último fichero, el último dev y te procederá, después de bajar el último dev de Google Chrome, a pedir la contraseña para que se pueda instalar. En mi caso, como no quiero instalarle, pues no lo voy a instalar, pero si no, introducís aquí la contraseña, le dais a autenticar y procedería a instalarlo. Simplemente aquí yo le doy a cancelar porque no quiero instalarlo. Pero igual que podéis hacer con Google Chrome, podéis hacer con Opera, Brave, Vivaldi, Edge, Chromium. Y bueno, la diferencia entre Chrome y Chromium es que Chrome está basado en Chromium, en el cual no tiene ningún complemento específico de Google, por así decirlo, es completamente código abierto, mientras que Chrome es Chromium, pero con cosas propietarias de Google. Así a modo muy resumen. Color Selection de, bueno, una pequeña introducción a la customización, a la selección de colores de un tomate, pues el tipo de tema, qué color por defecto, pues verde. Habitualmente un tomate lleva un color verde, pero vamos, que si quieres, yo qué sé, imagínate en azul, pues también puedes instalar el color azul y que se aplique. Bueno, en mi caso, el color azul igual si que lo instalo, pues bueno, está actualizando el repositorio, el PPA, y bueno, recordamos que esto simplemente es Ubuntu, que utiliza Ubuntu Mate. Bueno, una de las cosas que quería comentar, voy a instalar esto, y una de las cosas que implementaron en las versiones recientes de Ubuntu Mate, en las otras últimas seguro, pero hace unas cuantas versiones no estaba, es aparte del estilo clásico de Mate, bueno, como he dicho al inicio del vídeo, Mate no es más que un fork de Nome 2, entonces Nome 2, lo que tenías aquí a la izquierda todo el desplegable de aplicaciones, aquí ponías tus favoritos, imagínate que tú quieres de favoritos la, vamos a, yo qué sé, vamos a decir la calculadora, ¿vale? porque utilizas mucho la calculadora, la quieres tener a mano, pues dejabas aquí como favorito y lo vas ajustando, entonces aquí el menú con todas las aplicaciones y favoritos, aplicaciones que has puesto como acceso directo, y bueno, esto no sé qué es, esto es simplemente datos, si quieres notificaciones, tipo de sonido, configuración de sonido, de entrada a salida, típica configuración de Ubuntu, o sea, no tiene mucho misterio, fecha y hora, más calendario, calendario, añadir eventos, bueno, acerca del equipo, ayuda a escritorio de mate, ayuda a Ubuntu, configuración del sistema, entonces, acerca del equipo, que simplemente nos da un poco de información sobre el equipo, que en este caso, pues bueno, es Ubuntu 2110, que se llama ImpySindry, la versión de 64 bits, que utiliza el kernel 513, creo que el más reciente es 515 actualmente, por tanto, teniendo en cuenta que esto es del 2110, o sea, es del año pasado, no está mal el kernel, mate la versión 1.26, bueno, que le he dado los 6 GB de RAM, que el procesador es el 53400G, tipo de gráficos, procesos, recursos, y bueno, ya que estoy mirándolo, me pone la RAM, sí, estoy utilizando 1.1, entonces, a ver, tengo alguna cosa abierta, le he dado a instalar algún programa, la cosa sería mirarlo con Htop, en un reinicio frío, o sea, en un reinicio, y tal cual se reinicia, ver cuánto consume, pero vamos, yo estimo que el 1.1, igual un poco menos, 900, un giga, luego de tal forma, si me acuerdo, lo miro, y básicamente, configuración del sistema, y consumo de la CPU, vale, lo que quería volver antes, antes de que me olvidase, en la pantalla de bienvenida, pues tenemos el software, que es la tienda de aplicaciones, de Ubuntu Mate, que tiene su propia tienda de aplicaciones, que la veremos ahora, un poco en detalle, y lo que quería comentar, el diseño escritorio, pues bueno, tenemos el típico estilo clásico, de Mate, que básicamente es el mismo estilo, de Nome 2, porque recordemos que es un fork, entonces, se implementaron, en la herramienta que han denominado, Mate Tweak, que no sé si aparece aquí, entre aplicaciones, correcto, se puede acceder directamente, desde una aplicación, que es Mate Tweak, y podemos configurarlo, pero también aparece, desde bienvenida, y es aparte de, que el escritorio, parezca como Nome 2, pues distintas opciones, por ejemplo, Multini, que es una opción, estilo, Unity, vale, Multini, es una especie, de versión reducida, de Unity, bueno, pues con los iconos aquí bien, pero a mí no me termina de convencer, que más, el estilo Redman, que es un estilo, un estilo más XP, más Windows 7, Cupertino, muy estilo, es que, que acceda a este por defecto, pues no me termina de convencer, bueno, muy estilo Mac, el Tradicional, que es, con la diferencia entre el Tradicional, y el Familiar, no, no lo tengo muy claro, son ambos, como Mate o Nome 2, Contemporary, vale, este es muy Mate 2, Netbook, que no sé qué es, se me ha ido así, se me ha ido, pequeño fallo que tiene, ahí, lo que estaba mirando, me faltaba mirar el último, que es el de, Pantheon, que si no recuerdo mal, bueno, tal como se puede ver el icono, esto es un, estilo, elementario, entonces, ya hemos visto, el, la aplicación Mate Tweak, bueno, la podemos ver ahora, un poco más en detalle, que es una de las opciones, que tiene de configuración, bueno, de, sí, configuración, de personalización, quieres mostrar el equipo en escritorio, si no, para pelear a panel, el, los paneles que podemos elegir antes, lo tenemos aquí, pero sin iconos, o sea, simplemente te aparece la opción que quieres, lo voy a dejar en Redmond, que es, lo voy a dejar en Redmond, vale, lo dejo en Redmond, lo voy a dejar en Contemporary, que es el Mate normal, y ya está, que puedes configurar los paneles, configurar el LED, el teclado, puedes configurar cosas, entonces, retoques de Mate, tipografía, HDPI, pues bueno, tienes un herramienta Mate Tweak, para configurar, lo bueno de esto, que tiene todas las ventajas, o toda la base, de Ubuntu, entonces, para instalar el software, puesto que esto realmente, es Ubuntu, pero en vez de llevar Nome, lleva Mate, perdón, entonces, cualquier comando, que se utiliza en Ubuntu, o en Debian, funciona, por tanto, si ejecutamos, sudo apteget update, nos pide la contraseña, le introducimos, le damos a Enter, y empieza a actualizar, entonces, funciona absolutamente, igual que Ubuntu, pero con otro entorno de escritorio, por así decirlo, entonces, vamos a ver, las aplicaciones que tiene, a ver si, vuelvo al familiar, no sé dónde está el tradicional, vale, el tradicional, que es el que tenía originalmente, para instalar comandos, pues bueno, lo he dicho, sudo apteget update, para actualizar todo, y si, yo que sé, quieres instalar Steam, sudo apteget install Steam, y te procederá, a instalar Steam, en mi caso, como es una máquina virtual, pues no tiene sentido, pero si quieres instalarlo, le daría a sí, le daría a Enter, me bajaría el 249 megas, y me instalaría Steam, por tanto, como no quiero hacer eso, pues vamos a ver, qué aplicaciones nos incluyo, tenemos Magnus, Onboard, Screening Reader, que bueno, son una aplicación, esta que es universal, que son como, cierta ayuda, vale, tenemos accesorios, la calculadora de mate, pues simplemente, es la calculadora de mate, calculadora de mate, versión 1.26, que más tenemos, contraseñas y claves, copias de respaldo, esto que es para, una herramienta, para generar backups, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pues tiene algún nombre, copias de respaldo, pues bueno, si queréis crear un backup, le dais a crear mi primer respaldo, y luego, si la leáis o algo, y queréis volver a la versión original, o a la versión antes de que la leáis, con crear mi respaldo, creáis el backup, y con la segunda opción, restauráis el backup, ¿qué más tenéis? la herramienta de discos de Nome, creo que es discos de Nome, sí, discos Nome, pues bueno, desde aquí podéis gestionar particiones, y lo que queráis, ¿qué más hay? Accesorios, firmware, que no sé qué hace, o yo no, yo nunca lo he utilizado, estos de archivadores, simplemente para comprimir, descomprimir, herramienta de búsqueda de mate, mapa de caracteres, pues bueno, si tenéis que buscar caracteres extraños, Plank, que es, cuando seleccionamos la versión, para que nos ponga aquí, el entorno de escritorio, muy a lo, a ver si me sale la palabra, muy a lo Mac, muy a lo elementario es, pues utiliza Plank, y por eso está instalado, no porque se utilice de normal, sino porque se utiliza, cuando elegimos, el modo de vista Pantheon, o de Mac, pues la barrita de abajo, es Plank, entonces por eso está instalado, el editor de texto, pues es Pluma, es un editor de texto, muy sencillo, la versión 1.26, que simplemente es el editor de texto, para mate, ¿qué más tenemos? A ver, accesorios, Redshift, que simplemente es para, ajustar la temperatura de color, en función de las horas del día, captura de pantalla, pues bueno, la típica herramienta, de captura de pantalla, no tiene mucho misterio esto, ¿qué más tenemos? Colección, pues tenemos Firefox, yo recomiendo instalar, o Chromium, o Edge, bueno Edge no, o Chromium, o Brave, o, tenéis distintas opciones, de navegadores, escáner de documentos, que será la herramienta de scan, de escaneo, de Nome, creo que es la de Nome, juraría, pero no lo tengo tan claro, o es la de Nome, o la que tenía Ubuntu, hace unos años, y Midsmagic, que será una herramienta de visualización de imágenes, LibreOffice Draw, básicamente la herramienta de LibreOffice para pintar, selección de color de mate, con esto que configuro, selección de color de mate, yo creo que simplemente es la herramienta para tener el nombre de los colores, que es una herramienta que no he utilizado, pero supongo que tendrá sus utilidades, analizador de herramientas del sistema, analizador del uso de, perdón, herramientas del sistema, analizador del uso de disco de mate, que simplemente te proporciona información, de cómo se, de cuánto se ha consumido, o sea, de cuánto espacio está gastado, que tenemos 10,5 gigas, lo rojo no sé cómo se vuelve a poner, que tenemos 10,5 gigas, y hemos usado 9,2, por tanto tenemos 1,3 disponibles, tenemos caja, que es el explorador de archivos de mate, pues es un explorador de archivos muy, muy sencillito, y de hecho, vale, incluye por defecto una herramienta que comenté en su momento, que era Folder Color, que era para pintar las carpetas, o para organizarse mejor con el sistema, de tal forma os dejo el link, ahora en, sí, bueno, dejaré el link en pantalla, al vídeo, pero vamos, esta herramienta ya la incluye por defecto, Ubuntu Mate, que es si tú quieres, yo que sé, imagínate que descargas, es una carpeta que utilizas mucho, pues quieres que sea visualmente reconocible, la pintas de azul, pues descargas, ya se puede pintar de azul, aunque, esto en Ubuntu Mate, viene instalado por defecto, pero si no, tenéis la herramienta que comentaba en el vídeo, estadísticas de energía, pues bueno, comentar cómo está alimentado el equipo, si fuese por todo, hacer cuánta batería le queda, si bajáis un dep, de cualquier sitio, imagínate, no sé, vais a Google Chrome, y no queréis instalarlo, por la herramienta que se ofrece Mate, vais a Google Chrome, vais a descargar para Linux, y bajáis el dep, pues podréis instalarlo, haciendo un doble clic, mediante el instalador de paquetes GDB, monitor del sistema, terminal de Mate, bueno, el monitor de sistema, es lo que hemos visto antes, y yo creo que está en torno a un giga de normal, lo cual, me parece un poco pesado, terminal de Mate, pues bueno, el terminal de Mate, 1.26, sin mucho más, lo que sí que no me gusta nada, o yo configuraría, son el esquema de colores, es que, el esquema de colores que tiene por defecto, es un poco feo, bueno, esto ya se podría configurar, blanco sobre negro, tampoco me agrada demasiado, pero al menos es más legible, que el que viene por defecto, bueno, vamos a internet, Firefox y Transmission, que Transmission, simplemente es un, gestor de torrents, oficina Evolution, que es un gestor de correo, aunque también tenéis a, Kiri o Gini, no me acuerdo ahora, bueno, también tenéis alternativas, toda la suite de LibreOffice, a Trail como, visor de PDFs, bueno, pues tenéis toda la suite de LibreOffice, que por cierto, ¿qué versión es? es la versión, 7.2.5, 7.2.5.2, la versión 7.2, y bueno, pues yo creo que funciona, que funciona bien, LibreOffice, vale, celuloide, que creo que es, creo que es un reproductor de vídeo, basado en MPV, aunque no estoy seguro, reproductor de música, Rhythmbox, y bueno, también está la aplicación de sonido, y Webcamoid, la aplicación de sonido, para configurar el sonido, y la aplicación de webcam, por si tenéis una webcam, para poder ver, el vídeo que está viendo, la webcam, lugares, pues simplemente, acceso directo a las carpetas del sistema, acceso directo a carpeta personal, a escritorio, documentos, música, acceso directo a música, como podéis ver, sistema, preferencias, aspecto y comportamiento, apariencia, pues bueno, simplemente configurar un poco, vale, esto es lo que tenía en su momento, Nome 2, que es configuración, tenéis aquí distintos temas, que no sé si podéis, en su momento tenía, Nome 2, una página web, en la cual podéis bajar temas, y configurar, pues bueno, a mí el azul marino, pues no me disgustaba, pero podéis personalizar, lo que queráis, o sea, podéis configurar, todo, o sea, tipo de botones, pues estos botones, no me gustan, yo quiero que sean así, que el borde de la ventana, pues quiero que sea, el gorila, a ver, que estoy haciendo, una configuración, horrible, posible, a ver, un momento, es que no sé, voy a ver si vuelvo, vale, voy a dejarlo así, pero vamos, que podéis configurar iconos, pues quiero los iconos de Ubuntu, y quiero que el puntero, sea el mate black, y podéis aquí, además instalar cosas, podéis configurar, muchas cosas, por cierto, el chulo, el fondo bastante chulo, voy a dejar este fondo, pues bueno, referencias, aspecto y comportamiento, apariencia, indicadores, mate tweak, que es la herramienta, que hemos comentado antes, para personalizar, a notificaciones emergentes, black preferences, black, blank preferences, perdón, que es para configurar, la barrita que tenemos aquí, bueno, cuando es habilitada, evidentemente, selva pantallas, ventanas, pues bueno, modificar un poco, el comportamiento de las ventanas, administración, ah perdón, hardware, pues bluetooth, discos, gestión de energía, controladores, si quieres drivers, aunque igual pide, la contraseña, no sé, configuración de internet, personal, pues sí, mucho más, actualización de software, bienvenido, boutique de software, impresoras, software y actualizaciones, y gestor de usuarios, centro de control, pues básicamente, eso nos ajustes, actualización de software, boutique, impresoras, pues bueno, esto es lo de siempre, o sea, configuración un poco genérica, y todas las opciones que hay de customización, o de ajustes, pues es el centro de control, y por último, actualización de software, pues creo que funciona absolutamente igual, que en ubuntu, correcto, y lo único que cambia, es la boutique de software, que básicamente es la tienda de aplicaciones, o la tienda de software, de ubuntu mate, que es muy muy sencillita, por ejemplo, vamos a accesorios, bueno, antes de ver la tienda de aplicaciones, vemos que la actualización de software, me ha detectado actualizaciones, que se van a bajar 49.5 MB, si quisiera instalar, le daría a instalar ahora, pero si no, podéis cambiar, la configuración de las actualizaciones, en el botón, de, de, ¿cómo se llama? perdón, de configuración, podéis configurar, cada cuanto queréis, que se configure las actualizaciones, perdón, desde que servidor, en mi caso, al ser de España, pues un servidor de España, que irá algo mejor, pero podéis elegir el servidor, que vaya mejor, pues bueno, esto es simplemente como se actualizaría, y la tienda de aplicaciones, pues tenéis, Caffeine, Convertol, Ether, que no ha hecho vídeo en el canal, pero Ether sería una herramienta a comentar, que es para escribir ISOs en USB, KeyPass, que también debería ser una herramienta, que debería hacer vídeo, Gpartit, que es para configurar particiones, y debería comentar, yo creo que debería hacerle algún vídeo, pues bueno, tenéis aquí, Libre of Eastmas, Tuxpaint, pues juegos muy básicos, como 0AD, que es una versión gratuita, un poco marca, hacen dado así, open source, de The Leads of Empires, tenéis Blender, Gimp, Darktable, pues tenéis aquí, no una selección enorme de software, pero tenéis distintas opciones de software, para instalar, SyncSync, que también tengo que hacer un vídeo, Slack, Wireshark, o sea, tenéis aquí aplicaciones para instalar, también Calibre, aquí hay, a ver, no hay mucha selección de software, pero el poco software que hay, es bueno, y yo creo que, sí, pues bueno, imagínate que quieres instalar, Blitzbit, aunque no ha usado en años, pero imagínate que, quieres utilizarla, Blitzbit, era hace unos años, como se instala, vale, Blitzbit, era como CC Cleaner, pero para Ubuntu, aunque yo no la he usado hace muchos años, pero, para quitar cosas que no eran necesarias del sistema, bueno, para actualizar, pues, marcáis lo que queréis instalar, yo que sé, imagínate el Minecraft Server, o, yo que sé, cualquier cosa, o el software, o Synaptic, una vez seleccionéis todo lo que queréis, vais, aquí, a cola por volumen, que aparecerá uno, porque es el Blitzbit que he marcado, y le dais aplicar cambios, una vez le dais aplicar cambios, os pedirá la contraseña, del usuario, en este caso la introducís, y procederá a instalar el software seleccionado, y en este caso, pues bueno, simplemente por ver, empieza a bajar los 400k, que pesa Blitzbit, lo baja, y una vez lo baja, descomprime el paquete, y lo instala en el sistema, y simplemente por hacer la demostración, voy a dejar que termine, entonces Blitzbit me lo habrá metido en herramientas del sistema, correcto, bueno, el problema de esta herramienta, es que hay que ejecutarla como root, por tanto no se pide la contraseña, pero vamos, ya veis que la herramienta carga perfectamente, y es un poco, una especie de CC Cleaner, y bueno, Blitzbit, pues, te permite quitar cosas de APT, AutoClean, AutoRemove, los DS Store, liberar la expresión disco, es una versión de, lo dicho, es como un CC Cleaner, pero para Linux, y bueno, pues se ve que se instala el software bien, que a ver, consume un poco más, de lo que me gustaría, porque si hacemos el Htop, pues estamos en RAM, en 1.17, lo cual, me parece un consumo, algo alto de RAM, para ser mate, o sea, para ser una versión modificada, de Nome 2, que realmente es lo que es mate, y bueno, aparte de eso, pues la, pues la distribución, está basada en Ubuntu, o sea, es un fork, es, es un software oficial, de Ubuntu, y funciona bastante, bastante bien, o sea, yo de hecho, antes de instalar Ubuntu normal, me instalaría Ubuntu mate, pero seguro, o sea, lo he hecho en el pasado, y es una distribución, o bueno, un sabor de Ubuntu, que recomiendo, antes que, que Ubuntu con Nome, y bueno, pues esto es todo lo que quería comentar, hasta luego. ¡Gracias!